¡Hey! ¡Felipín! ¿Qué tiene de bueno para nosotros? ¡Jocotillo! ¡Role, Jocote! ¡Gracias, Felipín! ¿No le voy a comer a nadie? De queso viejo, de tronadores No le voy a comer a nadie Lipe, dame uno No le voy a bajar, Lipe, para que caigan Más los... Aquí está uno Ahí está uno Bueno, para que caigan Vamos pues Pitarillos llevan Son buenos, gracias No pican No pican No pican Mejor de mis No Es que rico están estos Pican Están ricos Sí Por allá De su calor ¿A dónde usted? Aquí Vamos a dejarlo ¡Gracias, don Felipín! ¡Muchas! Y los billetes son buenos ¿De dónde? De Australia ¿De dónde viene él? Aquí está un chivo No le coman a mi papá Ajá Es así ¿Pilletes no lo hacen aquí? No, no Solo en el banco, creo yo ¡Felipín! Enseñale su teléfono Quiero ver cómo le quedó Quiero ver lo que habló Felipe ¿Y cómo le pasó eso a ustedes? Estaban peleando de verdad por Saúl ¿Y por qué le ponen a pelear a ustedes? ¿Dónde comenzó? Yo no Bueno, se me distrolla pues Los dos aquí vamos a ver No, Saúlito No, Saúlito mejor Pónganse aquí ahí juntos Primero vamos a escuchar la versión de Felipín Vamos a ver Felipín Bueno, yo iba a sentar en la maca Entonces vino él ¿Se sentó en la maca? No, vino Yo me iba a sentar y vino Y ya estaba sentado en la maca ¿Ya estaba sentado en la maca a primera voz? No Yo me iba a sentar y entonces él la jaló y yo caí sentado ¿Y le sentó él? ¿Y ahí cayó el teléfono? No, entonces Como ya estaba volviendo, tengo quebrado Yo lo tenía quebrado Entonces vino él ¿Entonces no fue él que lo quebró así? ¿Cómo estaba ahí? Ajá El teléfono te tiró Y me agarró la tabla y me la vendió contra el muro ¡Huella! ¿Te la quebró también? Sí Sí, sin tacto ¿No? Sin tacto ¿Cómo es sin tacto? No agarra Pues entonces tu día quedó inservible Ajá, ya estuve Por el lado Y en blanco ¿Y para qué le ponen a pelear así ustedes niño? Y el pico Él empezó a quererme reventar la cadena Y se agarraron a trompones y toda la cosa No O sea que solo a quebrarse las cosas nomás Pues le imagínense ¿Ya no le sirve? Sí ¿Y por qué le arruinó la tabla primero usted a él? Porque no comenzó ¿Cuándo le jaló la maca? Porque usted se enojó Ahí se enojó Ahí se enojó Ahí fue todo eso Pues ahí no había nadie para que los pusiera quietos ahí pues Solo ustedes dos estaban Sí O sea que se dieron de bonito ahí ¿Cuándo? ¿Cuándo? Los vinimos ayer empiernados Ah En la maca Allí estaba dormido Ajá ¿Usted vio? Fue testigo de eso No, no, no ¿Quién estaba? A mí él me me cortó aún ¿Quién estaba ahí? No estaba En el momento Y ella pero cuando había parado Estaba en una maca ¿Quién lloró primero? Nadie de los dos quedaron Yo por eso está lejos no Chillé como... Ya hace pues Hasta ahorita mira como le ponen los la 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 Le piden Oye Después lo pidimos allá dormido juntos ¿A qué lado de las mesas ahorita? Para hacerlo de los niños ¿Dónde está la puerta? No sé ya No ha ido a ver pero ahí uno está en el mejor espacio ¿Cómo le digo? O sea la masa no es la que las pongan ahorita ¿Vale a montar a un lado para...? ¿Se va a caer Felipín? De acá Felipe ¡Vale! Qué bichito el barco co No educan para usted No ¡Vamos pues! ¡Vamos! Ah que le dije de aquello ¿De cuál usted? De lobo ¿De qué es usted Felipe? De otro coco Coquín De los jocotes ¡Mmm! ¡Vamos a verlo pues! ¿Y azucarón? ¿Dije que son? Sí ¿Y azucarón? 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 Sí, ya los bajaron Los tiranitos han dejado ¡Ahí está uno! ¿Ellos están bien buenos? Sí, los tiranitos arriba ¿Y azucarón? Si no, no Ah, no Mierda raro es este palito huele rico, a pepeto huele huelelo, a pepeto huele la cáscara la cáscara huele a pepeto fracasó Chulla ahorita sabe bastante de esto nunca había visto un palo así huele rico me voy a caer no agarró ni uno usted mira ese abuelito bueno para subirse no es que por aquí huele a mina y oro mucho pero yo creo que el olor fue el que sintió usted porque en la cáscara ahí viene el bello en el sondos habla todo el pey sabe usted que todo lo sabe y lo que no sabe lo inventa díganos don pey que palo es este don pey que le huele al palo díganle huele al palo huele al palo no corte nueva papaturra no es que yo voy a ver es que aparece al cortez pero no es hola amigas bienvenida al junior cortez le corte Another laura blanco eso se lo inventó cuando no se quedó hay una casa wendy uesd sabe wendy huele al palo que le viene el palo para que sepa de cual es no no es laurel blanco que es? manuna se llama he hecho una cosita rojita a mi me preguntan el palo la Wendy sabe camarón en la casa hay palos de manuna y no es manuna bájenme una hoja por favor para mostrarla por aqui una mas grande una mas grandecita esa que esta mas redondita mas allá desarrollada esa la gallina tureca tiene patas tiene dos tiene tres no este palo joven fracasamos entonces don pey teniamos fe en ustedes no es manuna es que tambien esta es chigolita quiero ver reto reto quien sabe que es este arbol don coco usted que tiene gran coco es porque usted es sabio don coco díganos coco de que es este arbol don coco de manuno o de laurel blanco don coco cuéntenos don coco cuando los mosquitos le dejen la cabeza cuéntenos que parece el guacoco ese palo aguacoco aguacoco quiero yo hey niña usted anda paletas que parece el guacoco ay dios y porque no hablo pues amor ya traes mi niña no tengo ahí dios y adonde un naranjo ah pues andaba en la moto de la wendy no caminaba la moto no caminaba la moto este palo yo se que ah porque no no ese palo yo se que pero que me pide el lomo ahí de coco blanco ya viene pues si don coco que es el palo don coco de coco de coco blanco agua de coco va decir agua de coco ah bueno imagina es que se me dio el nombre este a que hora va a realizar como a que hora depende depende también se reporta entonces porque vamos a estar ocupados ahí como a las 7 o 8 a ver que lo habrá unida ahora tal vez de aguacate no esta bien raro esta bien bonito el arbolito este porque la 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 sombra mira bien bonita rectecito Roberto de que es este palo Roberto quien lo sembró mi abuelo lo sembró y donde esta su abuelo hace cuantos años lo sembró y su papá o su mamá no sabrán de que es este árbol mi abuelo y no esta su papá anda por la leche anda por la leche a que hora va a venir el como a las 5 como a las 5 ah pues me acuerdo de preguntarle de que es este palo porque si es que nos ha dejado con la curiosidad de que sera de que sera de que sera de este palo ella ya esta es un panalba fue la chiquita panalba o para las para los termitas es la casa de las termitas los pericos tambien ah los pericos tambien ah los pericos tambien ah ya don Roberto que mas tiene aqui en su terreno don Roberto ah usted lo sembró marañon tiene buena mano cuanto le falta para que que tiene no buena mano buena mano para pegar árbol Nayeli role porfa Jocote role uno porfa amiga yo le pedí a alguien me quiso dar Jonathan Jonathan yo ya se de que ese palo de que Jonathan marquesista bonito va si tambien este denme un jocote solo uno le pido fíjese Jonathan yo ya se de que mire que bonito ve si mire ve allá allá no allá ve allá ve marquesiva no apunta allá uno nomas Pablo un jocote apunta allá ve usted no bajo ni uno Jonathan gracias gracias que dicen que son de azucarón y quiero probarlo yo se de que es ese palo si yo se de que es ese palo Jonathan los mismos son cabalitos ¿Van? yo se de que palo es ese yo se de que palo es ese hola yo se de que palo es ese le digo que todo lo que es este o sea que como que te va a estar fredando no es este este o lo visto Jonathan Jonathan este es el esperen me quiero que ha llegado yo se de que es ese palo solo falta que mate los palos nos va a dejar sin nos dicen que allá por no sé un cerro que tiene pino yo se de que es ese palo yo se de que es ese palo dicen que estamos matando estos bolados los pinos Jonathan y las ay no estaba choco yo se de que es ese palo yo se de que es ese palo disote 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 ese es el disote ve bien si hablo ese estamos buenos para irnos a otro uso de preguntas que no le ha saludado todavía Nayeli que no lo había visto a todos los demás ahí ya estaba en la casa verdad cuando desde que llegaste ahí ha estado él cuando yo llegué no estaba enfrente pero ahí estaba estaba ahí como no que para que pasaste de un solo para allá o gotas o gotas o gotas o gotas no pero uno sirve pero dame uno mire lo más aquí no podemos toquear tome ah bueno gracias así anda así anda uno mira oiga pues que bonito esa ese va pues Nayeli no había saludado Carlos es que no lo había visto fue el que nos mandó el otro día para hacer la sandillera te acordaba la sandillera la fuimos a hacer porque nos dio la idea y no la había saludado todavía que babayana y es que no fue porque no quise entiendenme no sabe y el esposo de él ya lo hace el espondalito Jonathan el espondalito no hombre no no le pega no le pega no le pega estamos en el junio aquí no podemos destruir los animalitos usted no sabe es que no los vamos a destruir los vamos a hurtar no le cayó toda la plaga ese palito cree que lo matan entonces en otras palabras maicillo no conviene sembrar este año ahí y mire esta rama ya la mataron si si se la comen entonces va a estar yuca este invierno mira camarada aquí también todo lo más tierno tiene ajá y mire ya se hizo volador después de que quede amarillo se hacen mosquitas ah cambia la forma ajá cambia si se hace vuela y de allí se hace negro ajá ajá es todo un huevo ajá mire camarón cuando pierde el mosca ahí está el mosquito ya eh cuando pierde el mosca empieza a volar y pone un montón de huevos si si todos ellos que están volando son los mismos entonces ajá y no hay el veneno no lo mata no lo extingue vuela hay uno que se llama exhal creo que es ese gelocho gelocho pero así el bote vale 25 dólares vuela como 200 y algo vale el litro bueno a ver como nos va entonces este algo muchachos porque se ve que va con todo ajá la milpa ajá es pegajoso con la carrera van 100 es que es una una vía de competición es el frigo y usted por vuela que mosquero que si hace ahí mosquitero pero son estos ajá mire yo apenas comenzado lo tengo bueno muchachos creo que ya es hora de empezar la fiesta va don x que tal don x como le va bien como llama su hermana moma como llama y su hermano como llama x moma no 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 lo dije pobrecito y por eso que le queda viendo el niño primero usted quizá le dice no le diga pregúntele como llama su hermana no ma jajajaja cuantos años tiene x usted 5 5 años ah le falta para que venga a hablar bien verdad pero pero ya va a la escuela ajá si esta aprendiendo en la escuela ya va x ya aprendió a leer y escribir no pues yo siempre voy de yon de kinder a kinder ahi siempre hace bien bonito los dibujos si si cabal y correa bien bonito colorea tambien ¡Oye po! bienvenido que tal bien bien dormido estaba ¿Tenías sueño? Es que yo estaba ahí esperando hasta... ¿Hasta que hiciera más tarde para venirte? Es que como estaba la puerta cerrada, entonces pensé que te... Ah, entonces... Ah, ok. Entonces... ¿Por eso? Yo estaba enfrente del carro también. Ah, ok. No me vieron. No te vieron. Bueno, pero ya llegaste para usted. Me llega. ¡Fuémonos, Canelo!